Apúrate el autobús en marcha Corre si no te quedarás Ven, salta, no pierdas más el tiempo Si no vienes sé que te arrepentirá Si quieres compartir mis emociones Ven conmigo, sé que te divertirá Ven, salta, no pierdas más el tiempo Que mi autobús calizo ya se va En autobús calizo se hace triqui, triqui, tra Te divertirá Te llevará directo al paraíso tropical Vas a ver que vamos a gozar Si quieres compartir mis emociones Ven conmigo, sé que te divertirá Ven, salta, no pierdas más el tiempo Que mi autobús calizo ya se va Ay, oh, ay, oh Que mi autobús calizo ya se marcha Ay, oh, ay, oh Que mi autobús calizo ya está aquí Que mi autobús calizo ya se va Que mi autobús calizo se quitará Autobús calizo viene Autobús calizo Ay, yo te invito a gozar conmigo en mi autobús calizo Autobús calizo viene ¿Y tú? Autobús calizo Donde toda esa alegría y mucha felicidad Para gozar en mi autobús calizo Autobús calizo Autobús calizo Ven, 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 yo te invito a gozar Autobús calizo viene Autobús calizo viene A, yo, ay, oh Que mi autobús calizo ya se marcha A, yo, ay, oh Que mi autobús calizo ya está aquí Que mi autobús calizo ya se va Que mi autobús calizo Tralala Triqui, tri, 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 tri A, yo, ay, oh Que mi autobús calizo ya está aquí A, yo, ay, oh Que mi autobús calizo ya está aquí A, yo, ay, oh Que mi autobús calizo ya está aquí